¿Qué pasa si nosotros prevenimos de alguna manera buenos hábitos alimenticios, los implementamos, prevenimos enfermedades y así sucesivamente. Si nada más desarrollar a los psicólogos que ya están ejerciendo prevención y pidiéramos que todos los demás profesionistas también, sí, que resolvieran los problemas que ya están manifestados, pero que simultáneamente estuvieran trabajando en la prevención, llegaría un momento donde nada más te estás dedicando a la prevención y las cosas cambiarían. Y nos ahorraríamos problemas, dolores de cabeza, gastadero de dinero y nuestro trabajo sería más reconocido. Como estas diferentes funciones que he listado, la mayoría de los psicólogos, uno, no las hace, dos, porque no las puede hacer, porque no fue formado, o sea, tú para hacer intervención requieres formación, no basta con la formación. O sea, la gente te puede decir, oye, necesito que me hagas esto. La gente se va a preguntar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ahí es donde creo que está el talón de aquí, es de la gente. O sea, la gente sabe el qué, pero no sabe el cómo. Entonces, creo que eso impacta a todos, o sea, a los estudiantes. Es decir, ¿cómo le hago para estudiar mejor a los profesores? ¿Cómo le hago para enseñar mejor a los profesionistas? ¿Cómo le hago para resolver problemas? Sería diferente. El punto es que las universidades ahorita, su papel histórico desde hace tres décadas es informar a la gente. Y para informar a la gente no necesitas ir a la universidad. O sea, compras el periódico, prendes la tele en el noticiero, entras a las redes sociales, o sea, no necesitas ir a la universidad. Entonces, la universidad está viviendo una crisis y tiene que resolverla. Yo espero que de la mejor manera la universidad como un motor de desarrollo social. Y para que sea motor de desarrollo social, tiene que preparar a la gente para que sean modelos de ciudadanos, modelos de mexicanos, modelo de profesionistas y para que esa gente contribuya a que este país mejore en tantos ámbitos. Las recomendaciones es, hay que hacer tantas cosas en diferentes ámbitos, pero desde ya. Y no basta con estar viendo este video y creer que por eso ya, ya, ya lo escuché, ya lo vi, ya me lo dijo alguien. No, o sea, también a alguien le dicen, oye, mira, si fumas, te va a dar cáncer de pulmón, vas a tener infecciones de vía respiratorias. Y no deja de fumar, o sea, podemos ver que los cigarros, las cajetillas de cigarro, nos hablan de todas las consecuencias terribles de fumar. Y sin embargo, quiero ver cómo han disminuido el que pongan una rata muerta en una cajetilla de cigarros. ¿Cómo han disminuido las ventas de los cigarros? ¿No han disminuido? Quiere decir que no basta con la información, que tenemos que hacer cosas para que la gente actúe. Y yo diría que esa es la palabra clave, actuar. En este país, la mayoría de la gente simula que actúan. La mayoría de la gente no actúa. La mayoría de la gente se cruza de brazos. La mayoría de la gente está viendo que están ocurriendo delitos y se caen. Entonces, hay que actuar. Yo diría que esa es la recomendación que trasciende todas las áreas, todas las disciplinas. Y yo creo que está ahí como el meollo de lo que no hemos venido haciendo. Y que por ahí pueden venir las soluciones. Pues le agradecemos mucho, doctor, que nos haya regalado esta entrevista para nuestro canal. Y bueno, como no nos gusta triangular la información, si nos puede regalar un correo electrónico para que nuestros seguidores se pongan en contacto directo, por favor. Bueno, si ustedes me buscan en internet, facebook, doctor Germán Morales Chávez, hay una página que es germánmorales.mx, funciona más. O sea, regularmente la gente opera a través de eso, ¿no? Entonces, a través de Facebook, con mi nombre, también hay dos plataformas en las cuales aparece el trabajo y mucho de esto que hoy estábamos comentando en la conferencia, en la entrevista. Y pueden descargar los materiales, ahí aparecen extenso estas ideas que yo diré de manera general. Una es academia.edu, y ahí también me buscan como Germán Morales. El otro es ResearchGate, y ahí también como Germán Morales. Entonces, ahí pueden ustedes descargar los artículos, que es otra maravilla de la actualidad. Y que de alguna manera nos está restregando en la cara de habiendo un mundo de posibilidades en el universo, uno se cierra a su pequeña visión teórica, personal, docente. Yo creo que ya, ese tiempo ya ha sido rebasado, ¿no? Entonces, esas pueden ser las maneras en las cuales me pueden contactar. Si gustan de las formas tradicionales, gedegatomoralescedecasa.unam.mx Y muchísimas gracias por invitarme. Gracias nuevamente, doctor. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. Les dan las gracias a todos nuestros seguidores y nos vemos para la próxima entrega.